En la barca de mis sueños En la tierra donde nació Policarpa De la misma de Atahualpa Soy de Paraguay y Chile Tras la barca de mis sueños Va la estela del ayer Sobre un mar de fantasías Donde la vida es más grata Porque a veces sueño Ir paseando por el Plata Oyendo una serenata Con los tangos de Garradel Porque a veces sueño Ir paseando por el Plata Oyendo una serenata Con los tangos de Garradel Y cantar contigo Siempre cantar Y reír contigo Siempre reír Mirando las cosas Más bellas que tiene la vida Cuando sueño En Brasil Y cantar contigo Siempre cantar Y reír contigo Siempre reír Mirando las cosas Más bellas que tiene la vida Cuando sueño En Brasil Más bellas que tiene la vida No sabes si hay Ya la vida No sabes si hay Quedas cosas Son estas cosas Mi pensamiento se va y en la mágica ilusión voy mirando a una piragua Y al pico Bolívar convidando a la concagua para bañarse en las aguas que lleva el gran Paraná Y el gran Amazonas con sus encajes de tules que son mordones azules que le da su inmensidad Y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír Mirando las cosas más bellas que tiene la vida cuando sueño en Brasil Y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír Mirando las cosas más bellas que tiene la vida Cuando sueño en Brasil Cuando sueño en Brasil